Muy buenas noches, estimados amigos, aquí estamos con el show de las estrellas que continúa recorriendo el país. Hoy nos encontramos en la costa pacífica colombiana, en la playa del Morro de la ciudad de Tumaco. Y justamente vamos a iniciar nuestro musical con dos grandes exponentes del cancionero folclórico latinoamericano. Se trata de Víctor y Abel, los hermanos Pisconti. Andate y no pretendas comprarme con tus besos. No ves que no me muero, llorando por tu amor. Mira si ni te siento, no ves como me ríes. Andate que no quiero, que me pidas perdón. Que mucho mal me has hecho tal vez, sin darte cuenta. O porque fui muy bueno, te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo. Y prefiero morirme, a tener que vivir. No mojes tus pupilas, que todo será inútil. No ves que mi destino se derrumbó por ti. Y cuando te di todo, lo más que pude darte, me dejaste por otro, burlándote de mí. Tendrás toda tu vida, que recordar tu infamia. Tendrás toda tu vida, que recordar mi amor. Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho. Con todo mi despecho, te tengo compasión. Si apague para siempre mi corazón herido, se torna en mis pupilas sin lagrimiar jamás. Y en mi último suspiro, tan solo una sonrisa. Te han de dejar en mis labios, perdonando tu mal. Que mucho mal me has hecho tal vez, sin darte cuenta. O porque fui muy bueno, te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo. Y prefiero morirme, a tener que vivir.